A jajajajaja Muchachos, les quería contar algo ¡Dios mío! Bueno Hoy preparé frijolitos Acá están A ver Pero ustedes van a saber ¿Cómo me quedaron esos frijoles? Es que si ustedes estuvieran aquí Yo les invitaría Te haría un plato de frijol Cosa impresionante Bueno Aquí hice carne Aquí hice arroz Aquí quedó el pastel Me dijeron que ya era el chabolocho porque Ya casi me lo termino Y miren Miren como quedó el frijol Miren Pero Yo Bueno Los preparé Dije bueno Van a ser unos frijoles común y corriente Pero no Resulta que se me dio Mezclar cantidad de componentes De ingredientes Y después hice esto Este sabor Este sabor Este sabor es digno de restaurante No Dios mío Esto es para montar restaurante Eso es fijo ¿Saben por qué no monto restaurante? Porque Porque un restaurante es una cosa De mucha dedicación Y yo me iba a almorzar En ciertos restaurantes Deliciosos, exquisitos Pero a veces uno ve el clima laboral Ve la gente corriendo de aquí para allá Insultándose Que ya está en contra del tiempo Porque hacen el desayuno y tienen que correr para el almuerzo Y para los que venden los tres golpes Sociales Desayuno, almuerzo y comida Me parece Eso de montar un restaurante me parece De mucha dedicación No solamente hay que amar cocinar Porque usted tiene que estar metido en la cocina todo el día Lavar la losa lo de menos Y cuando uno tiene harto personal eso es breve Pero Es cuando empiezan los compromisos Y el cliente a llegar Y el movimiento y demás Cuando guau Ser cocinero Es demandante Hacer platillos especiales es guau Que la gente llegue Y los coja Y los pruebe Y que sientan miles de emociones En su paladar Eso es impresionante Pero considero que Ser cocinero es muy demandante Los admiro Admiro a los cocineros A los chefs y demás Me parece un oficio espectacular No 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 No